Música Debo ver, quiero decirme que tu amor es un caso inseguro hoy Como el agua en las manos que sepan Yo te doy todo el amor que puede dar Tu nombre que se enamoró, pero tu no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Al tu día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Vente atrás, toda la oportunidad de quererme como yo a ti Tu sabes si desprecias mi corazón Música Música Este amor que yo siento por ti mujer Al tu día se terminará y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Me llevaba sin reservar, pero broma de jamás Música 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 por